Estamos acá en lo nuestro, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Marta, Lucas. Un placer estar en contacto con ustedes. Y aquí, con toda, digamos, la ansiedad de conocer cómo nos va a ir dentro de estos cinco años. Así que hay que apostar al fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público para que haya ese principio de equilibrio de poderes. Totalmente, doctora. Y bueno, buenas tardes también. Antes que nada, empieza definitivamente un nuevo periodo, una nueva época, incluso podemos decir, dentro de todo lo que se viene mencionando, algunos nombres incluso de ministros de la Corte que podría ser objeto de juicio político y demás. Y bueno, ¿cómo ves esto, doctora, antes de pasar al tema por el cual queríamos comentar justamente contigo y hacerte algunas consultitas? Y es ahí donde a mí me preocupa, ¿verdad?, de que tenemos un Poder Judicial alejado de la sociedad civil. Y en ese momento, como se presenta la situación, yo creo que el único amparo y reparo que puede encontrar el Poder Judicial es justamente la sociedad civil, la ciudadanía. Así que yo pienso, ¿verdad?, que una estrategia tiene que ser ese contacto o por lo menos tener una fluidez de comunicación con la sociedad civil para que nosotros podamos hacer ese equilibrio. Aquí la toma de poder es categórico. Digan lo que digan los legisladores de la oposición, entre comillas, ellos lo que hicieron es rompieron ese principio de equilibrio de poderes. Hoy aquí prácticamente ya se dan cuenta, en dos días trataron una legislación en donde fusionan dos instituciones muy importantes y así van a ir saliendo leyes adecuando a sus intereses. Entonces, eso sí es preocupante. Y de ahí nosotros tenemos que tratar desde la sociedad civil primero por lo menos visibilizar el problema y después convocarnos a las calles. Porque desde ahí podemos cambiar o torcer por lo menos las intenciones que pudieran ellos tener para la captura del Estado. Claro, claro. Definitivamente va a ser importante eso que mencionas, doctora. Pero hoy en día el análisis, creo yo, que podemos hacer inevitablemente llega a una conclusión de que el Poder Judicial efectivamente está muy alejado de la sociedad civil, ¿verdad? Totalmente. Aquí se rompieron las mesas de trabajo que se logró incluso con la doctora Alicia Pucheta, ¿verdad? Creo que fue allá por el año 2016, 17 más o menos, en donde hicimos el esfuerzo también los referentes gremiales para sentarnos una vez al mes y por lo menos de esa forma ir corrigiendo los errores de algunos administradores de nuestra justicia. Eso se rompió y terminó con César Díez, el que seguramente tiene las intenciones justamente de no dar la intervención al gremio para que pueda opinar sobre la gestión de la justicia. Y yo creo que eso fue un retroceso. Hay que volver a instalar eso con aquellos ministros que quieran hacer, digamos, de puntal para poder fortalecer la independencia de un poder tan importante como es el Poder Judicial. De hecho, que tenemos algunos. Y hay que cuidarlos. Totalmente, totalmente, doctora. Y justamente este trabajo que vienen realizando desde Somos Anticorrupción y desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, también es muy importante el trabajo en torno a este observatorio de causas judiciales que está justamente en la Corte Suprema de Justicia y que se viene engrosando, podemos decir, porque se van agregando más causas, ¿verdad? Estas últimas imputaciones que tuvimos en los últimos meses, efectivamente ya forman parte hoy de este observatorio, ¿verdad? Así es. Tal vez ustedes que están todo el día en judiciales se den cuenta de que hay un antes y hay un después. Antes del 2019, de agosto del 2019, prácticamente era imposible luchar contra el flagelo de la impunidad en Paraguay. Y la sociedad civil, y esto hay que decirlo, no fue varios gremios, fue solamente la coordinadora y solamente fue Somos Anticorrupción que volvió a plantear al ministro de Corte Inespecial, bajo la presidencia del doctor Eugenio Jiménez, la conformación de un observatorio donde podamos los ciudadanos y aquella institución, ONG, lo que fue, controlar cómo funciona el poder judicial en Paraguay. Y bueno, esa fue la idea y habíamos pedido que se prepare un observatorio judicial de causas emblemáticas. La primera respuesta fue que no hay presupuesto, pero la promesa fue hagamos lo que se puede con lo que se hizo. A partir de la creación de ese observatorio, nosotros nunca abandonamos, porque sabíamos que si nosotros descuidábamos ese instrumento tan importante y tan vital para luchar contra la impunidad, iba a desaparecer, o por lo menos iba a ir desapareciendo, porque esa es la idea que tienen los políticos, imagínense, exponer las causas penales de los políticos, de esas causas emblemáticas, incluso el crimen organizado, donde cualquiera puede ir midiendo y calibrando la administración de justicia. Así que nosotros estamos sumamente orgullosos de haber sido o haber propiciado la creación de ese observatorio. De hecho, que desde ahí nosotros estamos controlando más de 50 expedientes de corrupción. Y está maravilloso cómo funciona, Lucas Marta, porque imagínense que cada 15 días el juez es requerido para que informe cómo está un expediente de corrupción pública. Cada 15 días una funcionaria de auditoría le convoca al juez para que informe sobre el estado de un juicio o un expediente de corrupción. Y a la par, nosotros metemos una nota por mesa de entrar a la corte, en el caso de que sean expedientes que estén en el interior, o directamente aquí en Asunción, donde están los jueces, tribunales o cortes supremas a la constitucional, metemos o damos una entrada, una nota, diciéndole que el plazo reneció y cargándole la responsabilidad de que siquiera impune, nosotros vamos a denunciarlo ante el jurado o si se trata de un hecho ante la, digamos, la Cámara de Diputados. Ese sistema de control es lo que nos está dando el giro brutal donde estamos escuchando que se está llegando a juicio oral y que estamos teniendo algunas condenas. Claro, está con la calidad de jueces también que vamos conociendo a través de ese control. Nosotros sabemos quiénes son los jueces creíbles en Paraguay, quiénes son los peligrosos, así también conocemos a los fiscales y hemos denunciado incluso en la cara a ellos diciéndoles coineros, ¿verdad? Así que es un trabajo cansador, es un trabajo, digamos, muy difícil, pero es muy necesaria. Y este tipo de cuestiones también es definitivamente un punto importante y que falta aplicar, digamos, en nuestra institución de vital importancia en el proceso judicial como lo es la fiscalía, doctora, ¿verdad? Algo que están peleando también porque se implemente. Así es, nosotros hace muchos años que venimos pidiendo también un observatorio en la UDEA y ahora nos dijeron de que ya salió la resolución que se va a hacer un observatorio y nosotros ya tenemos también en nuestra página de la coordinadora una plataforma a fines de agosto, a finales de agosto, vamos a estar inaugurando en donde vamos a tener también ese mismo sistema de control de todas las denuncias, ahí tenemos las denuncias de Sandra Quiñones, ya vamos a tener sobre, digamos, controlando en esa página que te estoy hablando, que va a estar en la página web de la coordinadora, los vedientes muy emblemáticos de Horacio Cáceres, el tema de nuestro bus, etcétera. Todos esos vedientes van a ser verificados sistemáticamente ante el fiscal a preguntar si se hizo o no diligencia para poder evaluar y denunciar también cuando no hay una reacción de parte de ellos. Así es que nosotros estamos comprometidos en la lucha contra la impunidad en Paraguay y eso vamos a honrar hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, doctora, es realmente oportuno reconocer justamente, parece que en serio, en un análisis Lucas, haciendo así rapidito, o sea, el resumen que nos dio la doctora es muy efectivo, decía desde el 2019, dijo, ¿verdad? Puntualmente. Y fue a partir de los escraches que tuvimos situaciones en donde costó un poquito, pero lograron entender también, en este caso, los famosos congresistas que tenían al Parlamento como una especie de refugio, de protección, justamente todos conocemos eso a partir de los fueros. Y bueno, a partir de situaciones que se dieron con la movilización ciudadana y la reacción inmediata, obviamente, de la estructura del Poder Judicial, finalmente, y con las condenas que hoy todos conocemos en algunos casos emblemáticos, podemos hablar realmente de situaciones que van cambiando un poquitito la historia y esperemos que esto avance y que efectivamente logremos el gran anhelo de todos de ver un sistema judicial independiente, doctora. Así que realmente una ocasión bastante oportuna para, en medio de toda esta transición, también evaluar y repasar. En realidad es importante no olvidar nunca lo que se tiene como logro a nivel sociedad. Definitivamente, nosotros creo que una cuenta pendiente es el fortalecimiento de la sociedad civil. Acá tenemos que partir los cambios desde abajo y yo creo que si logramos eso de aquí a 10 años vamos a ver los resultados. Ojalá que los jóvenes resumen para poder hacer el seguimiento de esa causa, ¿verdad? Porque la mayoría de los que estamos ya tenemos nuestra edad también, ¿verdad? Y siempre y cuando uno se presenta una enfermedad está todo bien. Pero bueno, en fin, estamos dejando un legado muy interesante y bueno, ojalá, ojalá como digo, ¿verdad? De que esto pueda llevarse en el tiempo porque para hoy necesitan muchos años para recuperarse de esta regla de la impunidad. Doctora, para cerrar un poquitito y ya dejarla también a usted en este día de viernes, ¿cuántas causas tienen en el observatorio concretamente, incluidas las nuevas? Y tenemos más o menos 66, ¿verdad? 66 por ahí causas por lo que van entrando, ¿verdad? Sí. Yo les comento también, ¿verdad? Que nosotros propiciamos también la grabación y la transmisión de los juicios orales emblemáticos. Eso nosotros también estamos haciendo los controles para que se pueda testimoniar y que se pueda quedar como un testimonio digital. Cualquiera puede ver cómo avanzó el juicio oral de Óscar González Gáez, de Ramón González Gáez, de Óscar Renancio Núñez, de Miguel Cueva, etcétera. Nosotros también eso podemos, digamos, sostener con un trabajo exhaustivo de la sociedad civil. Y aparte de eso, también nos encargamos de que las causas de corrupción detectada por nuestra organización directamente es presentada ante la Corte Suprema de Justicia, ante el presidente en este caso, para que eso puedan ingresar en el observatorio. Una vez que entren en el observatorio, nosotros creemos, ¿verdad?, de que existe una posibilidad de apenas 30% de que quede impune. El 70% de posibilidades tenemos de que cualquier expediente que entra en el sistema de control ciudadano es muy difícil que prescriba. Y cuando, porque, porque todo es, sinceramente, yo tengo que ir a sentarme con ustedes ahí algún día para contar, ¿verdad?, pero es tan largo, Marta, que realmente una llamada. Solamente no voy a poder hacer un resumen de esta lucha que pasó hace más de 10 años, pero yo te puedo asegurar que estamos viendo esa transición desde el momento mismo de llevarle a listo abogado, por ejemplo, a judicio oral, a días de quedar impune. Y después empezar a levantar un poco el ánimo de los jueces para que apliquen penas más severas, ¿verdad? Yo creo que todo ese proceso se debe justamente a ese control y ese contacto que la sociedad civil tiene con los magistrados, tiene con los fiscales y eso está cambiando un poco la historia de la justicia en Paraguay, porque de parte de ellos, yo te digo francamente, ni del fiscal general, ni de los ministros de corte, ellos no tienen una idea clara de lo que ellos tienen que hacer para luchar contra la corrupción. Yo nunca he visto un plan concreto para que ellos puedan acabar con esa regla. Así que me puedo atribuir algo por el nombre del grupo de que nosotros somos los que estamos logrando eso y ese control y ese contacto que tenemos con ellos es lo que está ayudando a vencer un poco o por lo menos retroceder la impunidad en Paraguay. Así es, doctora. Y bueno, desde acá le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de conversar un poquito, hacer un repaso importante de lo que pasa dentro de la estructura del Poder Judicial y bueno, yo creo que quedó pendiente incluso, Lucas, la posibilidad de tenerla aquí a la doctora y hablar de todos estos temas. Es un poco importante y ¿sabes qué? Es lo que de alguna forma yo creo que tenemos que lograr evitar que esto pierda o se naturalice. O sea, que la gente asuma que en realidad el control lo tenemos que hacer todos. Es necesario. Es necesario. Así que, doctora, en algún momento vamos a esperarla aquí por los estudios de PDS, pero por de pronto obviamente le agradecemos el tiempo y le deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente por hacerles. Muchas gracias, doctora. Chao, chao. Bueno, y escuchaban así a la doctora María Esterroa que comenzaba con un análisis de algunas cuestiones puntuales, pero después estaba haciendo una especie de balance.